¿Dónde queda? ¿Qué vas a ir todavía aquí? ¡Puertalona! ¡Bienvenido! ¡Puertalona! ¡Puertalona doble! ¡Que chacareño! ¡Eso, suéltalo maestro! ¡Eso es un brazo aquí! ¡Suelta! ¡Eso es un brazo aquí! ¡Eso es un brazo aquí! ¡Aquí sonreo! ¡Eso es un brazo aquí! ¡Que más que el niño como un marido! ¡Que voy a tener yo no tengo la culpa! ¡Y dos o no voy! ¡No vengas en todo! ¡Es un brazo aquí! ¡Eso es un brazo aquí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh!